Hola, es un placer un nuevo encuentro En la pantalla de Telesol Este domingo se realizó en el autódromo El Villicum La presentación histórica del Sonal Cuyano Entre 101 pilotos, 31 fueron sanjuaninos Y todos debutaron en el circuito internacional En Almateur, compartimos tres historias Primero, Juan Cruz Roca El cartista que también por primera vez Estuvo en una carrera de autos con techo Un fin de semana que fuimos de menos a más Donde el día viernes se nos rompió la caja Así que no pudimos quedar en todo el viernes Y el sábado pudimos dar unas vueltas Para poder conocer el circuito Pero bueno, el domingo cambió todo Anduvimos bien en la tona de entrenamientos Que era nuestra serie Y en la manga pudimos avanzar En la serie, perdón Bueno, pudimos avanzar bastante Largamos desde el último cajón de allá atrás Y llegamos cuarta La verdad es que muy feliz No nos esperamos tener un debut así Cuartos, bueno, ahí en el Sonal Cuyano Y será que ganamos la serie Por la clase de San Juanina Pero bueno, la final cambió todo Ya que bueno, también se nos volvió a romper la caja Se nos rompió la segunda Así que corremos con tercera y cuarta La verdad que me bajó mucho Pero eso en las primeras vueltas Estaba desenfocado, estaba perdido Pero bueno, las demás vueltas Me volví a enfocar y volví a acelerar Y pudimos avanzar bastante Así que la verdad es que feliz Feliz con el resultado Pero bueno, la verdad que algo muy divertido Me gustó mucho más que alguna que otra carrera del karting Donde hubo chapa, chapa Que nunca lo había tenido Pero muy divertido Ahora, Fabricio Benedetti Quien cumplió años este viernes Y lucha por el título del campeonato en clase 2 Cuenta sus sensaciones Hola, soy Fabricio Benedetti Bueno, la verdad que fue un fin de semana muy lindo Por primera vez pudimos traer el sonar Cuidarnos a un autódromo internacional Como es el Bicún Obviamente, en lo personal Pasaron un montón de cosas Disfrutar mi cumpleaños número 48 El día viernes en el autódromo Girando, poniendo a punto el auto Y bueno, si bien no tuve suerte en la serie Tuve suerte en la clasificación de estar al cuarto Después en la serie me tocaron En la final también me sacaron afuera Y bueno, si bien veníamos remontando Hasta el noveno puesto El auto empezó a fallar y finalmente salí último Pero disfruté de un muy lindo fin de semana En familia, en el Bicún, en San Juan Y tengo nada más que agradecer al gobierno de San Juan Y a la gente de APAC Por darnos esta oportunidad de hacer esta excelente carrera En este hermoso circuito internacional Un abrazo a todos Finalmente, Carlos Santaella Por competir y ser también integrante de la organización Prácticamente fue el que le echó llave al autódromo ¿Qué tal? Buenas noches Te cuento que todavía estamos en el autódromo de Bicún Ya estamos terminando la jornada Corrí en un gol De la clase 2 Me fue muy bien Quedé en el puesto número 12 Y desde el punto de vista de organizativo Bueno, nos fue muy bien Salió todo perfecto Así que bueno Muy contento por la parte La parte deportiva Y muy contento también Porque desde nuestro club APAC Salió todo muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Juan Cruz Roca Fabricio Benedetti Y Carlos Santaella Por compartir sus historias en Telesol Y a ustedes Los invitamos a seguir recorriendo Todas las pasiones deportivas de San Juan Aquí en Almateuro